Estamos en el sector de las Atenas 3, a los lados del estadio Sosón Pazpala, donde hace algún tiempo tienen problemas aquí con la situación de la basura. Estamos aquí con un morador, don Hugo Básquez, que nos va a comentar también al respecto sobre el uso suyo. Coméntenos esta situación que molesta y como usted lo dijo en este micrófono, se ve de un mal aspecto para el barrio. Como usted se puede dar cuenta, señor periodista, que hay un solar aguesquinero por el estadio. El solar está un poco limpio, pero está lleno de basura. Parece que los mismos moradores no tienen ese cuidado y ponen la basura ahí, depositan la basura, y poniendo a esperar el colector de basura para que se encargue de llevar esa cuestión. Entonces, nosotros como moradores tenemos que ver la forma como que se va a hacer, o las autoridades competentes que tomen carta en el asunto, porque ya les competen las autoridades. Coméntanos algo, don Hugo, esta situación de la basura, ¿cree usted que son las personas trasegúntes que por aquí pasan por el lugar, o son los mismos habitantes del vecindario que depositan aquí esta basura? Yo creo de parte y parte. Yo creo que alguna gente pasa por aquí en carro, vienen y botan el saco de basura y se van, como que no ha pasado nada. Y otra parte, parece que los mismos moradores de aquí mismo, de aquí mismo, parece que han cogido de botar la basura aquí en la esquina de este solar. Como pueden ver, seguidores de la ciudad de Día, esta es la calle Puerto Pireola que conduce a la muy conocida Cajones, entonces a Cajones, entonces por eso es que también hemos visto, también hemos sido presenciables de este desorden que también, como lo dijo usted, da mal aspecto. Entonces, hace usted un llamado para que las personas a quien correspondan, por favor, pues, hagan lo correspondiente y eviten botar basura en este sector. Exactamente. Entonces, aquí tenemos, hacemos un llamado, vuelvo y repito, a las autoridades competentes que tomen carta en el asunto, que no echen una manito o hablar en el municipio, no sé con quién tengan que hablar, pero tal vez que se hagan presente y hagan... A don Hugo Vázquez, él está muy preocupado por la situación que está sucediendo en este sector, en este barrio. Como pueden observar, hay cualquier cantidad de basura, incluso, hasta animales ya en estado de descomposición, en la cual, como lo han dicho, da mal aspecto para este sector muy conocido aquí en el Cantón. Gracias.